Una carrera increíble, ¿no? Todo el día, una etapa no fácil. Sí, ha sido la verdad que muy rápida, ¿no? Hemos empezado muy rápido, ha costado hacer la fuga y bueno, nos hemos metido ahí y bueno, luego pues hemos también tenido la oportunidad de disputar la victoria y bueno, pues ganando, pues muy contento. Una para John, una para ti, ¿no? Sí, John también tiene una victoria aquí en el Giro y la verdad que para los dos hermanos es muy buena. ¿La caída ha sido determinante para tu victoria o no? Bueno, puede ser. La verdad que ahí he cogido unos metros, pero bueno, yo también me sentía muy fuerte. De ahí todavía quedaba un kilómetro hasta arriba y la verdad que, bueno, he conseguido aguantar bien y bueno, muy contento. ¿Tenéis el equipo más fuerte en este Giro o no? Bueno, no creo. Ya se irá viendo, ¿no? No sé. Estamos bien, eso sí, estamos bien, pero bueno. Mañana ya es otro día, ya empieza otra carrera yo creo y bueno, a ver qué tal vamos.